Ya puede mandar el mensaje. Hola, todos los amigos, amigas del Cuba. Desde Barcelona, estoy haciendo este mensaje corta para deciros que no pierdas vuestro ánimo, esperanza. La Cuba, como un país dictadora y comunista, de verdad que lo sé que estáis sufriendo y viviendo bajo de represión, miedos y sufrimiento. Tibetanos también tenemos experiencia con el gobierno chino, comunista china. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Verdad que el gobierno chino, el militar chino, ya invadieron al pueblo tíbet y mataron un millón doscientos mil tibetanos? Incluso mi propia mamá ha sido víctima de los chinos cuando tenía solo cuatro o cinco años. Ya sabemos, en este mundo hay pocos comunistas. Norte Corea, China y Cuba. Por lo tanto, el mundo no es tonto. El mundo ya sabe. Pero no está actuando correctamente todavía. Pero llegará su momento que va a cambiar. Y lo sé que Cuba estáis sufriendo, pero no importa. Todo es impermanencia. El poder del comunista. Dictadura no va a durar por siempre. Por lo tanto, vosotros mismos cuidaros vuestra salud del coronavirus, del Omicron. También es medio en China esto. ¿Sabes? Los chinos, de verdad que nadie dice. Pero es así. ¿Dónde ha venido? Origen es Wuhan, del pueblo chino. Y ahora el mundo entero está sufriendo. Muriendo millones y millones. Ajá. Y millones y millones todavía están viviendo bajo de miedo, sustos. ¡Qué pena! Y nadie habla la verdad. Y todo silencio. Todos los países quieren tener buena relación. Ajá. Mercado China. Gobierno chino. Llevar bien con ellos. Y no tiene ningún político que tiene coraje de decir la verdad. Y silencio del mundo es peligroso. Así que nada, yo mando los cubanos, ajá, cubanas, nunca, nunca pierdas vuestra esperanza, vuestro ánimo y nunca, nunca rendir a nadie. Y cuidar, ser bravo, ser fuerte, interior. y somos humano, y somos humanos, ¿vale? Podemos encontrar algunos sol, sol, va a llegar a uno mismo, tarde, temprano, ¿vale? Así, cuidaros, cuidaros, ser buena persona, con mucho ánimo, mucha fuerza, interior, ¿sabes? Ya está. Pero no tengas rincor a nadie, rincor a vuestro gobierno, rincor al gobierno chino, no es muy sano, pero hablar, decir la verdad y vivir dignamente. Eso sería otra solución. ¿Vale? Muchísimas gracias. A usted. Porque se vino a su casa. Namaste. ¿Vale? ¿Vale?